Huawei ha regresado a la gama alta con un smartphone con su propio procesador e incorporando nuevamente la conectividad 5G. De esta forma Huawei regresa oficialmente al negocio de los smartphones alta gama con conectividad 5G de forma nativa. Ahora la gran preocupación es saber cuánto stock tiene Huawei de estos nuevos procesadores Kirin 9000S. Varias fuentes de la cadena de suministro nos indican que Huawei tiene ya un gran volumen de procesadores Kirin 5G. Por lo tanto, ningún cliente se debe de preocupar ni pagar más de lo habitual para poder adquirir un integrante de la serie Mate 60. También se explica que la compañía lanzará estos procesadores 5G en septiembre, junto con el anuncio de toda su capacidad de producción. Además, estas fuentes también explican que la versión de preventa de la serie Mate 60 están totalmente agotadas. También se explica que las ventas de lo que se ha obtenido en este momento de la serie Mate 60 supera ya por mucho la venta de dispositivos emblemáticos del mismo costo. Para concluir, los informes nos revelan que la empresa ha encargado una enorme cantidad de procesadores para su fabricación. Es posible que estos procesadores no se van a ocupar por completo en la serie Mate 60 y se va a lanzar junto a otros productos. El 29 de agosto, Huawei presentó de manera sorpresiva la serie Mate 60 Pro. El fabricante de tecnología no organizó ningún evento de lanzamiento ni compartió ningún detalle. Un día después, la compañía también incluyó al Mate 60 Standard. Ambos smartphones utilizan el procesador Kirin 9000S. El uso de este procesador ha provocado búsquedas masivas en internet, pero Huawei quiere mantener este chip totalmente en secreto. Por lo tanto, no se menciona el procesador en la lista de características de la serie Mate 60 en su sitio oficial. Mientras tanto, varias pruebas en GetBench de este Kirin 9000S muestra que puede superar fácilmente al Kirin 9000 5G. Ha sido construido con una tecnología de procesamiento de la factoría TSMC de 5 nanómetros. Se reporta ya la primera actualización de la serie Mate 60 Pro con el número de versión Armonios 4.0.0.111, con un tamaño de paquete de 1.39 GB. Esto cambia los temas con un nuevo tema de estado de ánimo, un sistema de emoji rico y vívido combinado con el estado de ánimo, creando fondos de pantalla de ambiente exclusivo y AS en el escritorio y la pantalla de bloqueo, que están llenos de diversión. Fuera de la pantalla, agrega un efecto de visualización de pantalla hueca, utilizando la información mostrada como una ventana para vislumbrar la belleza del fondo de pantalla de bloqueo. En la cámara, optimiza la estabilidad de la cámara y mejora el efecto en el disparo. En el sistema, optimiza el efecto de visualización de algunas interfaces y optimiza la estabilidad de todo el sistema de software. Para desbloquear, mejora la experiencia de desbloqueo de huella dactilar en algunos escenarios. También te puedo confirmar que si lo que ha salido hasta el momento de la serie Mate 60 te ha sorprendido, espera a lo que está por venir. Y realmente creo que es más conveniente esperar un poco hasta que Huawei lance totalmente la serie Mate 60, ya que se habla que se aproximen los próximos días el Mate 60 Pro Plus y el Mate 60 RS Porsche Design. Se explica que la serie Mate 60 Pro Plus incorporará un sensor más en la cámara, igual que la versión RS Porsche Design. También se habla y se especula que podría haber un Mate 60 GTX porque se sabe que Huawei registró esta marca, pero por el momento se desconoce si existirá un Mate 60 GTX. Todos los modelos de esta lista que te estoy contando tienen el estándar X-Mash Gold en la parte trasera, pero tendremos que esperar unos días más para conocer la totalidad de integrantes de la serie Mate 60, pero los que están por salir tienen aún características más avanzadas. Se espera que la disponibilidad de todos los modelos de la serie Mate 60 comience a partir del 10 de septiembre. Actualmente solamente hay tres tiendas en Shenzhen que tienen unidades de la serie Mate 60. Lo que es más interesante es que las tiendas fuera de línea no tienen existencias. Esto refleja la popularidad de esta nueva serie. La mejor manera de comprar una unidad de la serie Mate 60 es esperar en la tienda en línea de Huawei o B-Mall y reservar un espacio antes de que se agoten. O bien la gente puede visitar las tiendas Huawei Experience Store y adquirir un modelo. Finalmente se ha informado que Huawei almacenará grandes cantidades de la serie Mate 60 a partir del 10 de septiembre. Huawei tiene el propósito de que los clientes no tengan que esperar demasiado para comprar un nuevo modelo de la serie Mate 60 y por supuesto que no paguen un precio más elevado con vendedores externos. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!